Buenas tardes, señoras y señores. Otro año más, aquí estamos. La coral de Ben Sánchez, aun con recortes y con lo que nos intenten recortar en Cultura, vamos a estar aquí siempre que queráis vosotros para hacer en diciembre una fazuela. Y siempre una fazuela. Vamos a hacerlo de verdad y vamos a seguir haciendo otra vez una de las grandes obras y siempre promocionando a poder ser, pues, compositores de aquí nuestros. Hoy, Pablo Soloslaván, la terrenora del puerto, una gran rata. Con un erinco como pocas veces se puede conseguir. Yo no os voy a dar la rata para explicaros la sinopsis ni la trama de la obra porque está en los folletos de mano y está en el erinco incluido. Solo tengo que decir que nosotros, todos los seres, hacemos un gran esfuerzo, a pesar de lo que he comentado, y de que quieran recortarnos en Cultura, pero nosotros tenemos la suerte de que en algo contamos con él. Esto es posible solo porque hay alguien que quiere y que ama la cultura y que ama la música. Nosotros conseguimos hacer esto gracias al Ayuntamiento de Belgao, a la Diputación Foral, a Bodegas Campillo, al Grupo Energión y a alguien más que nos quiere echar un cambio. Entonces, todo lo que sea así, nosotros vamos a seguir haciendo el esfuerzo, aunque nos cueste. Hoy hacemos esta gran obra, como os decimos, yo no os tengo que explicarlo de los móviles y todo esto que ya os he dicho. Nosotros tenemos la suerte hoy de contar con un elenco fantástico y una orquesta, la orquesta lírica Masa Coral de Ben Sánchez, compuesta por profesores de gran nivel y que en estos momentos nos va a dirigir un gran maestro. Yo solo quiero deciros que esta obra, en realidad tenemos dos intermedios. Hay en la segunda parte, hay un cuadro en el que se va a cerrar el telón, pero yo os pido por favor que no os mováis, porque es un cuadro que no tiene descanso. Es un cuadro importante, cuando sale una cosa especial, conceptos especiales, no os vayáis, por favor. Vamos a intentar hacer los cortes que no sean muy largos para que esto no se alargue demasiado. Bueno, la obra entonces tiene dos intermedios y bueno, pues tres actos y para pasar un rato a hablar de los objetivos. Nosotros ponemos todo en nuestra parte, vosotros espero que vais a ser un rato agradable y no tengo nada más que deciros que nosotros estaremos todos los años aquí, pese a quien le pese. Y ahora tenemos para dirigir la orquesta esta maravillosa, la lírica Coral de Ben Sánchez, al maestro José Luis E. Gracias. 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 Aplausos. 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 Amén. 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 En la taberna del puerto, ¡qué joven la tabernera! Se bebe el mejor vinillo que viene de extrañas tierras. Amén. En la taberna del puerto, ¡qué hermosa la tabernera! Se vive en alegres horas, bebiendo las horas muertas. Amén. En la taberna del puerto, ¡Dios salve a la tabernera! Los hombres parecen tigres que huelen sabrosa presa. ¡Ay, que me muera por las locas! ¡Ay, que me muera por las locas! ¡Ay, que me muera! ¡Ay, que me... ¡La tabernera! Vete al diablo sinvergüenza Debe una perra, señor Tú eres un enredador Trobador, como en Provencia Toma, chico Soy de allá Marseyes, aunque me pese Pero no usted rimos nae, si Pronto se lo beberá Que yo me borracho Tú y todos, soy borracho Buen día, tú eres una banderilla Borracho, es de inglés Ese gato es la saga balinera Cuando una trainera pasa por frente del campo santo Como se halla en su capilla la breja en el cárcel Canta Y así las olas espantan Sí, señor, soy maravilla Está medio mundo loco ¿Tú crees en Dios, capítulo? Sí, señor Pero muy poco ¿Algo más, señor Verdiel? Si tienes buena ginebra En la taberna de enfrente Pero ¿Qué dices que en la taberna? Sí Falsificada, ya vengo No conozco yo esa tienda ¿Hace mucho que no vino? Falco ya de Cantabrieda Cinco o seis años Ah, entonces para usted es cosa nueva Hace apenas tres meses que se abrió Mirela Inglesa En la taberna de enfrente la reciben de Inglaterra Pero a Diego Rion de Puerto, ¿qué te da la tabernera? Conversación, que no es poco, ¿eh? Y alguna mirada tierna ¿Sabes lo que yo daría? Si me mirara siquiera Oh, tan joven y enamorado Todos andan a la greña Por si les mira o si no Esa endiablada sirena ¿Desde qué vino? Ah, que por lo visto es forastera Aquí cayó Nora Mala El mar la arrojó a la arena Y sabe Dios de qué infierno Porque para mí la robó El pirata ese que le ha puesto la taberna ¿O de qué lugar del cielo cayó? Porque es como una estrella Es casada Sabe Dios Casada Ay, si no lo fuera Buena mujer Es un sueño Vamos, Coplero Despierta ¿Coplero es un son de insulto? No, no, no Coplero es Porque Coplea ¿No la ha oído es indecente cantar de la tabernera? Pero ¿Ese cantar, muchacho, lo sacas de tu cabeza? Como le ha creado un cura Sabe latín Ay, si tu padrino aún viviera No andarías por ahí rondando las tabernas Ni con hambre por las noches Ni descalzo por las piedras Ya podría ser grumete No le entusiasma la pesca Si fuera a viajar ¿Viajar? Darle la vuelta a la tierra Correr a esas aventuras que vienen en las novelas Comprar y vender esclavos Burlar a un barco de guerra Naufragar en unas islas de salvajes o desiertas Caer prisionero Huir en una chalpa de esas Que de un árbol corpulento se hacen dos con la corteza Luchar con los tiburones Subirme en una ballena Dedícate al cine, bollo Que tú eres tarzana Y las fieras Si quieres venir conmigo Eh, otra copa de ginebra La pones muy cara La segunda es por mi cuenta Es usted ¿Cómo decirle? ¡Es usted pirata! ¡Chico! ¿Qué? Respeta a mi clientela Si un pirata te ilusiona Ya tienes en la taberna a Juan de Guía Es posible ¿Juan de Guía en Cantabreda? Juan de Guía, ese es el hombre Y a fe mía que la tabernera De alguno de sus cruceros habrá sido buena presa Mala fama le atribuyes A mí me huele a tormenta Eh, ¿quieres decirle que salga? ¡Allá voy! ¡Marola! ¡Marola! Hasta la vuelta Y el señor Juan Preguntan por él ¿Quién edad? Un marido forastero Juan de Guía no ha salido de su cuarto ¿Se le pegan las sábanas? ¡Mala güero! Es que a veces se desvela ¿Quiere decirle, patrona? Que el Brasil está en América ¿Cómo? Si usted se lo dice Es posible que lo entienda ¿Qué le parece, Marola? Que bien hace Quien coplea a cuenta De que si le mira O si no la tabernera ¡Dejádelo a mí! Si usted lo coge Y se lo merienda Así es ¿Dónde está Leandro? Adentro Hola, Merex Sí, no se pierda No es por aquí Por ahí Oye tú Ven aquí ¿Por qué no entras Si le dices que en la ría Solo nuestra barca queda por salir hoy? Le comprendo Que se anuncia buena pesca Y que como haga que entre por él Le pega Eso es Pero él a mí Por eso me he hecho ¿Verdier? Hola ¿Qué galerna te ha traído? ¿Cuánto tiempo sin caer por Cantabrera? No salió flete Pues te advierto que ha aumentado la fuerza Harán gimnasia Y si digo de carabineros Vale, vale, ya me callo A mí pistis Calla mala lengua Dime con quién andas Y te pondré medias suelas ¿Qué pasa? Dice el patrón ¿Qué? El patrón no dice nada ¿Qué? ¿Salimos a la mar o nos quedamos con tierra? Si queréis Salid vosotros Vamos ¿Y ti? Sí, mí Bueno, suena Usted no lleva el timón Y tú largas la vela Y ya lo dice el refrán Que dos no discuten Si no hay pareja Todos fueron a la mar Está la ría desierta Salid vosotros Que a mí, por lo mismo que yo doy a Faena en la mar Hoy me apetece ser pájaro de Rivera Salid vosotros, muchachos Y usted, patrón Si se queda Acuérdese del genio que tiene La sardinera ¿Quién? ¿Mi mujer? Valiente cosa me importa a mí esa tía vieja Anoche hubo sus voces ¿La vieron? Pero si era de ella ¡Claro que era de ella! Y eso que no cogió la cafetera Cuando la coges distinta Entonces, es que le pega Pegarme a mí Todo lo contrario Cuando muere, cuando bebe Se vuelve más suave que una oveja Le da por decirme que soy más guapo que... Como es que el bandera Que desde que le vio Es el tipo que le llena Y me agrega cada beso Con ese olor que vuelca Que yo no sé qué es peor Yo la prefiero serena Vaya, Leandro A la mar ¡Ay, a la que no dejarle el pan! No seáis babiecas La avaricia rompe el saco Y el buey suelto bien que vuela Mira, aquí mando yo Y Senel Y Fulgen Y tú, ¿te enteras? ¡Ay, los que han salido a la mar no saben lo que se pescan! La tripulación, amigo La tengo como la seda ¿Vas a perderte, Leandro? Si Juan de Guías en Cela ¡Dejadme dicho! ¿Estás loco? ¡Loco perdido por ella! ¡Por una mujer casada! ¿No es una locura ciega? Tú no supiste jugar Esa pareja es francesa ¡Dejadme dicho! ¿Qué sucede? No sucede nada Que hoy es fiesta Y no salgo a la mar Porque no quiero Bueno, pues tampoco hay que salir a la fuerza Mira, hoy nos quedamos en tierra Porque lo digo yo Vamos Bueno, vamos a la caverna Que paga Fulgen Que es el que se ha puesto más perma Ese chico Ese chico Ese chico ya verá cuando vuelva ¿Quién es el bebo que dice que Brasil está en América? ¡Ja! Ven bien Salud, Juan de Guía Ahora salgo Buena pieza ¡Shaki! ¡Maltirle te peguen! ¡Arribederti! ¡Fabieta! ¡Simpson! ¿Quién eres? ¡Ah, tú! No tengo la cabeza Creí que eras Verdier Pero ese gran sinvergüenza Estará en la isla del diablo Cumpliendo alguna condena ¡Ja, ja! ¡Ay, Verdier! Peguía al negrero ¡Walter Simpson! Ya no pueden venir más Pocos quedan ¡Ja, ja! ¡Jors se murió en una antena colgada! ¡Pimie en presidio! Kurt reventó de cerveza Luna está de presidente del consejo Allá en su tierra Todos acabamos mal Usted perdone, excelencia Si soy Verdier, mi sensazo Que coges la borrachera y no sabes lo que dices Hablo bajo y con prudencia Con prudencia o con perdier Siendo bajo con quien quieras Y aquí llega Juan de Guía ¿Y acaso le comprometas? Hace días te esperaba El asunto se dio mal Hola Simpson Va la peste con vosotros Vaya un par Ese está con la ginebra Y a comprometernos va No le temas Es un infeliz Le domino como un bergantín Obsérvale bien Y ahora verás La 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 Oe, oe, a sus órdenes, mi capitán, que dirías a que Dios de la juventud la luna tan blanca y el mar tan azul. Bajo otros sores, por otros mares, con qué bravura, con qué bravura, o caminame. Son otros tiempos que ya no vuelven y el recordarnos, y el recordarnos recoberece. Aquellas noches de borrachera, durmiendo en brazos de rigas sembras, y aquellas horas de joven y coiría, eran amores para el olvido. Y aquellas negras, y aquellos vivos. Cuántos caminos tiene la mar, cuantos escullos ocultos hay, juega el veneno con el azar, y nunca sabes ni cuándo llega, ni a dónde va. Tan sólo veciente, navega en la mar, sumiso al mandato de su capitán. Hablemos, Juan, si te parece de lo que importa. Aquí, en la calle. En la taberna. No me ofrece seguridad. Quizá esté más solitario el cafetucho. Ni un alma ni la habrá de fin. Si no la tiene ese avechucho, o que no va a tener ese canijo. Aliento, pues. ¿También con este? No desconfíes del inglés. Dice acaso, malapeste, que eres moreno y marseller. ¿Y el camarero tiene guasa? Lo alejaré con un pretexto. Cuando me vea por su casa, nunca los pies en ella he puesto. ¡Oh, me ha mirado! ¡Me ha mirado! ¡Qué cerca los dos estábamos! ¡Abel! ¡Tú estás enamorado! ¡No importa, Abel! ¡Hoy soy feliz y creo en Dios! ¡Un éxito! ¡Un éxito! ¡Isla eterna! ¿Qué te sucede? Entérate. De lo bien que sirve la taberna, su dueño bebe en mi café. Él me lo ha dicho sin rebozo. Esto es coñal y no el de casas. ¡Ese tabaco! ¡Venga, mozo! Enseguida voy. ¿Qué te pasa? Pues que tengo que ir al otro lado del puente viejo. ¿Y qué? ¿Y qué? Que con el día que ha empezado tengo un lío en el café. Verás. Hacer leche en un caldero con esas pastillas que ahora traen. Guardar aparte en un cuchero las moscas que en el caen. Portar jamón en noches finas, que de un cuarterón salen unos cuarenta. Sacarle el huevo a dos gallinas, que ayer salieron de cuentas y no ponen las muy indinas. Untar de cebo las tostadas. Pintar los granos de café. Y las aceitunas aliñadas, redondearlas con el pie. En fin, la mar. Anda, macaco. ¿Por qué no me haces tú el favor? Vas a por el tabaco y me quedo yo en mi labor. ¿Un cuarterón? ¡Ay! Del de primera. De contrabando. Calla, chico. No te creas que es para un cualquiera. Escucha bien. De ese tan rico que expende la tabacalera. Voy al vapor. ¡Al puente viejo! ¡Sardina fresca! ¡Santo Dios! ¡Sidia chinchorro! De pellejo no queda ni para un remiendo. ¡Sardina! ¡Sardina fresca! ¡Son la flor de la frescura! Hola, antigua. ¡Hola! A ver si tenemos fresca. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con el propietario de tu cuerpo saleroso? ¿Con quién? ¿Con ese baboso? Ah, pero no te pega. Uy, lo contrario. Solo cuando estoy bebida me puede. Se fue a la mar. Hoy me puedes convidar sin miedo. ¡Se te convida! ¡Ay! Tengo el garnate tan seco de pregonar. Espera un poco. Echa un trago. ¿Cuánto vale? Yo lo pago. ¡Ja! Entonces, ¡en el canejo! ¡Pero oye que me arruinas! ¿Qué? ¡Pero! ¡Santo Cristo! ¿Dónde vas? ¡A ginebra o a barras! ¡Gasolina! ¡Vamos hombre! ¡Vamos! ¡Sardín! ¡Sardín! ¡Pru! ¡Sardín! ¡Pru! ¡Oye! ¡Dime! ¡Empuja! ¡Haz el favor! que tengo el calvurador inundado de gasolina. Así revientes, garocha. ¡Bárbaro! ¡Por favor! ¡Socorro! ¡Pero qué mío, chinchorro! ¿Me cachis en la parocha? Ahí lo tienes, embobado, flechao por la tabernera. ¡Vecina! ¡Ya me he vengado! ¡Joder, pero a este precio cualquiera! Cinco duros me ha costado. ¡Eso es un amostro! ¡Te voy a romper la oreja! ¡Si no fueras pendón! ¡Que te muerro de mierda! ¡Alsa borra también! ¡Voy a darle a barroque! ¡No te escondas ni bien! ¡Que te arranca mi bote! ¡Ven! ¡Ven a la tití! ¡Que la viste pues así en su hoja! ¡Que no me llevas a mí! ¡Para siempre estar ahí! ¡Vengo aquí a beber! ¡Y olvidarme de que en mi casa! ¡Duermo con una mujer! ¡Que parezco un grito a diez! ¡Ay, señor! ¡Que sufrí! ¡No me deja ni vivir! ¡Ay, señor! ¡Posamblas! ¡Cuándo te la llevarás! ¡Ven aquí, bacalao! ¡Que me arranca la palta! ¿Dónde la has agarrado? ¡Es que la han convidado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, pobre de mí! ¡Mi vieja está borraja! ¡Ay, pobre de mí! ¡Que yo no estoy tan bien! ¡Una vieja corta y pelleja! ¡Y un abuelete como pareja! ¡Llevando un bracete por la calleja! ¡Ca y una teja! ¡Y hay un velén! ¡Ay, pobre de mí! ¡Mi vieja está borraja! ¡Ay, pobre de mí! ¡Que yo también lo estoy! ¡Este viejo es un viejo y pellejo! ¡Se ha sacudido más de un pellejo! ¡Y a mí me ha ocurrido lo mismo que al viejo! ¡No sé cómo ha sido! ¡Ni sé ya quién soy! ¡Ven acá, mujer, que te lleve pronto a la cama! ¡Porque te vas a caer y te voy a sostener! ¡Eso sí que no! ¡Tú la puedes, tú la llevas! ¡Mira que me la doyó! ¡No sé la otra que charla! ¡Santo Dios, qué mujer! ¡Qué narices va a caer! ¡Eso tú que ya estás! ¡Que no ves por dónde vas! ¡Ven acá, mujer! ¡Ven acá, mujer, que te lleve pronto a la cama! ¡Ven acá, mujer, que te lleve pronto a la cama! ¡Ven acá, mujer, que te lleve pronto a la cama! ¡Ya se marcha en tal contexto! ¡Eso es que ha vivido ella! ¡Si viene clara lo estrella! ¡Adiós! ¡Ojo con los cientos! ¡El patrón es muy celoso! ¡Al menos, muy oportuno! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¿Queda alguno? Nadie. Mejor. ¡Jaluroso el amanecido y el día! Oye, Marola. ¿Qué quieres? Nunca fiel. Nunca fiel en las mujeres, tú lo sabes. Lo sabía. Pero tú eres para mí tan diferente, Marola. Una mujer, una sola, me dio el bien que apetecí. Por eso vivo a tu lado. Ah, y por eso. Me parece que una ocasión se te ofrece de probar que te he ganado. El miedo con que viniste a partir el pan conmigo era nomás un castigo que en mi conciencia impusiste. Pero que el tiempo clemente te habló en tan breve intervalo de que yo no soy tan malo como decía la gente. La fama de Juan de Guía no era buena en ningún puerto. Aquel Juan de Guía muerto, siquiera en ti, vida mía. Eres feliz. En mi tierra viviría más dichosa. Allí ya sabes, hermosa, que todos me hacen la guerra. Culpa fue de tu aventura desdichada por mi gente. Has vivido en mala fuente a la versión. Ven, fiel. No, no. No me cuentes más historias. ¿Quieres volver? Fue un decir. Si aquí tengo que vivir, aquí viviré en mis glorias. Seremos aves de paso. Marola, en ti sí que fin. Necesitamos un tío que nos ayude en un caso. ¿Un tío? Un hombre bravío, sereno, fuerte, discreto, leal, sensato, completo. En una palabra, un tío. De ti depende, alma mía. De mí. Pues tú no bromeas con ellos y coqueteas con toda la cofradía. Sí. Bromeo cuando andas al creditor. Eh, ya lo veo. Y bromeo y coqueteo. ¿Qué? Porque tú me lo mandas. Y así nos luce el negocio. Al pez, con el cebo, amiga. Al paja, con la liga. Con una hembra, al veojo. No deberías jugar con fuego. ¿Con fuego? ¿Dónde? Sabe Dios dónde está el que nos hace abrazar. Pronto saldremos de aquí. Si el asunto se remata con bien, torrentes de plata se vencerán sobre ti. ¿Y yo un hombre de buscar? Buscarlo no. Convencer. ¿Corre peligro? Correrlos es ponerse a triunfar. ¿Su papel? En un balandro salir. A dar un paseo. ¿Buscado está? Ya lo creo. ¿Cómo se llama? Leandro. ¿No encontraste otro mejor? Es valiente con la mar. Aunque no salga a pescar cuando se enferma de amor. ¿Qué cosas dices? Te ofende. ¿Cuántos vienen a beber que alguien no había de ser? Pero entre tantos se venden. Me das miedo. ¿Le hablarás? En cuanto venga. En sí, tío. ¿Verdad, Marola? Por favor. ¿Verdad, Marola? No puedo más. No está claro todavía, pero va roto bonanza. Si haya una mujer en danza, haya tú. Yo no lo haría. Según quien sea. Por Cristo que ripalga a su ladrón. Se ha cobrado un cuarterón de tabaco y no lo he visto. ¿Qué dice la tabernera? Reacia está, al parecer. No te milanes, perdía él. La audacia es mi consejera. Lágrimas te ha de costar esa constante osadía. Los ojos de Juan de Guía. No saben lo que es llorar. Esa faena se apende cuando menos te lo cargas. Aquí viene el papanatas. ¿Leandro? ¿Leandro? ¿Atiende ese mozo? Vaya, idiota. No te saldrás contento. Parece que gira el viento. Y viene mucha gaviota. Bien hiciste no salir a la mar. Ay, virazón. Me lo dijo el corazón. En tierra. Hay más por venir. Vamos a la iglesia. ¿Somplá? Ah, sí, por disimular. Es un soberbio ejemplar. A ver, eso es otra culpa. Abuelo, ¿no me acompaña? Otro tal que disimula. Vamos a sacar la bula. Me debes una de caña. Buenos días. Buenos días. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. Y ojo con el fuego, que da muchas calorías. Todos lo saben, es imposible disimular. No hay más caminos, ella en mis brazos, o renunciar. Renunciar no puede ser. Es mi vida esta mujer. ¿Qué quieres que te sirva? Marola. Marola. Yo quisiera una bebida tan rara, tan dulce y tan buena, que alumbre los sueños y apague mis penas. No sueñes, marinero, si no existieran tus ojos, radiantes y bellos, no habría en mi alma ni penas mis sueños. Cierro los ojos radiantes, ove las heridas al sur. Ver las quisiera de noche, que es el portal del amor. Esa vida es difícil. Vamo la dificultad. Una mujer no es aleja, echa la clave a la mano. Marola, no comprendes, te quiero con toda la alemán. Y he de luchar por lograrte, por verte en mis brazos, con todas las viendas que dieran el palo, tu amor a barretarte. Vamo la dificultad. Vamo la dificultad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, Marola! ¡Yo soy un chico! ¡Y lo bien que cantas! ¡Un pajarito! ¡Me has intrigado! ¡Pues... pues... ¡Pues que te quiero! ¡Pero no se lo digas al tabernero! ¡Eso es más grave! ¡Pero muchacha! ¿Qué es lo que piensas? ¡Pues que es cosa triste! ¡Pues que es el hada bruja del puerto! ¡Pues que es lo que me hubiese dos años más! ¡Pues que es lo que me hubiese dos años más! ¡Pobre muchacho! ¡Yo lo embrujé! ¡Pero si nunca le he dado! ¡Pues que es lo que me hubiese dos años más! ¡Pues que es lo que me hubiese dos años más! ¡Pues que es lo que me hubiese dos años más! No hay nada que hablar, no hay nada que hablar, no hay nada que hablar. Si vienen los hombres aquí, vosotros la culpa tenéis, que no estéis casados en esas sardinas y estáis achicadas en cuanto los veis. Ninguno se puede alabar de haber conseguido de mí más que una sonrisa y un aire atrayente que es el aliciente que encuentran aquí. Y no se devanen los sesos pensando que soy Lucifer, seré limpia y amable, es indispensable en una mujer. Y el clima se burla, no hay quien lo tole. Hoy en fin de día, si estás tan mal, no hay nada que hablar, no hay nada que hablar, no hay nada que hablar. En fin de día, si estás tan mal, no hay nada que hablar, no hay nada que hablar, no hay nada que hablar. Si a tu marido tú me quieres agradar, en vez de enterlo y tú, déjate acariciar. No hay nada que hablar, no hay nada que hablar, no hay nada que hablar. No hay nada que hablar, no hay nada que hablar, no hay nada, no hay nada que hablar. y un toque del cabo. ¡No van a los maridos! ¡No es verdad! ¡Juro que sí! ¡Mentira! ¡Tú sí que mientes! ¡Que eres de mala ralega! ¡Y no está mal que lo sea, sino que tú lo consientes! ¡Alora! ¡Siempre serás la misma! ¡Por favor! ¡Tú te callas! ¿Queréis más? ¡Tome tu poder, señor! ¡Los maridos complacientes no son hombres de mi casta! Y a las hembras imprudentes, con un trato así las basta. ¡Ya podéis más, chavos! ¡Presco! ¡Ya nos vamos, satisfechos! ¿Y tú? ¿Qué miras? ¿Yo? ¡Con lo tosto! ¡Tú, gadán! ¡A tus endechas! ¡Moriré, hermoso y de la mar! ¡El puerto está lo mejor! ¡Son los ojos de una mujer! ¡Que me hicieron a ir de mí! ¡Sobreor de amor! ¡Sobreor de amor! Gracias por ver el video. 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 Buenas tardes señores. ¿Qué quieres? Buenas tardes. 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 Tú sabes que yo también puedo ser alegre cuando quiero. ¡Acompáñase! ¡Muy amable! Vaya, venga al instrumento. Eso, eso, que comer y cantar, todo es... ¡Silencio! La mujer de los quince a los veinte, de más dulce que el círculo, de los veinte a los treinta, emborracha, porque huele como el japín, de los tres a los treinta y cinco, es sabroso licor de allí. Las mujeres de quince, de veinte, de treinta y cuarenta, me gustarán a mí. Y chiviri, 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 la, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La ruida cabello de ángel, aunque el ángel sea lupel La morena rosquilla caliente, con albibas de vino y miel La trigueña escalea pura, la castaña marrón glacé Y no siendo rubito, trigueña, morena, castaña, mechi, planta miel Cibiri, 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 la, 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 la El amor vaga por el mundo, jugando a nuestro alrededor. Y es la mujer ese bo que nos brinda, tan peligroso pescador. De sobra sé que la red tendida está y que el amor me pescará. Dulce es caer en sus finas redes, si el rico cego es la mujer. La mujer de los quince a los veinte es más dulce que el piruí. De los veinte a los treinta emborracha porque huele como el jambín. De los treinta a los treinta y cinco de sabroso licor de anís. Las mujeres de quince, de veinte, de treinta y cuarenta me gustan a mí. Chibiri 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 chibiri. La 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Qué me dejen un cubierto? ¿Un cubierto? Es que están en casa soplándose el gran almuerzo unos marinos de guerra americanos ¡Como este! Uy, como ese, ese es el fogonero Los oficiales principales del crucero Y claro, un banquete así me ha dejado sin cubiertos ¿Cuántos ha pedido? Oh Tres Muchas gracias, tengo que comprar Adiós Pero no te olvides de volverlos Es en directa Te conozco, Mochuelo Ande, patrón Mira, yo ni salgo ni entro Me habéis ahorcado tres veces ya en seis doble Antes del juego Pero no estaba ponida la pena de muerte Su pistolero ¿Qué tal, amigos? Aquí, matando el tiempo ¿No está abolida la pena de muerte? Miren el sargento Fisgando tras las esquinas Yo vivo del fisgoneo Pues ande atento Que últimamente No sé por qué me vuelo Que aquí hay marea Me barrunto Y hago presiento Pero no hay que levantar la caza Hay que estar listo y al acecho Así es Y ya lo dice el refrán Que no por más madrugar Dejarás de tener sueño Adiós, amigos Adiós Pues hace falta estar ciego Verdiere ¿Se marchó? Se va Uno que libra el pellejo Y el otro yo Con tu vida me respondes del silencio Eso sí Yo tranquilo Pues A robar A robar Bueno Agur Cuando el día Agur, querido Parola ¿Te has olvidado de que vivo ¿Y de qué bebo? Otra botella Una grande Paga América Aquí vuelvo Anda Si este acabara por cerrar Y ser uno de los nuestros Pues no me piden palillos Yo que he viajado por todo el mundo Y en ninguna parte se usa Cierto y muy cierto Y entonces ¿Con qué se rasca las muelas? Muy fácil Con los dedos Tome, vecino Muchas gracias Enseguida que acaben Se los devuelvo Iba a decir un refrán muy bonito Pero Pero no me acuerdo Ya se fue ese ogro Apareciste y granuja Granuja es el otro Que no me hagas hablar, ¿eh? Todo el día sin verte ¿Te cogió una bruja? ¿Dónde está Juan de Guía? Yo no puedo ni entrar Vamos, vamos, chiquillo No compliques más las cosas ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Una nueva canción No es una canción Y tú lo sabes Sinvergüenzas Chismosas Y con ese hombre ¿De quién hablas? De Juan de Guía El ladrón Le ha pegado Y delante de un sinfín de mujeres ¿Juan de Guía ha pegado a Manola? Sí, señor No, es verdad Yo no miento ¡Eso no tiene nombre! ¡No! ¡Tiradlo con él! ¡Tiradlo con él! ¡Camaradas! Sí ¡Chinchorro! Usted que es el más viejo Me ha iniciado el motín Esto no es un motín Esto es un mitín ¡Camaradas! Sí Uno falta en el grupo ¿Quién? Leandro ¡Vamos! Él es nuestro paladín Él nos salvará Él nos guiará Pues busquémoslo Busquémosle Busquémosle ¿No ves? Sí, Manola ¿No ves que Juan de Guía es un árbol? Pero ya se acabó ¡Eso es! Se acabó Juan de Guía ¡Se acabó! Se acabó Sobreola ¡Se acabó! Se acabó... Pero vamos a... Su facenda ¡Se acabó! ¡Se acabó! Se acabó... Se acabó el vino ¡Se acabó! ¡Vamos! ¡Vamos a por él! ¡Vamos! Marola, no me mires con esa carta angustia ¡Que vas a ser libre! ¡Mueve la pandemía! Vete a ver qué te tenés Que no arrabes más de angustia Pero aún le quieres, Marola Como van, volverán Ay, señor Cobra a este ¿Pagará? No lo dudes Estos son de otro mundo Paga América el ron Ellos son los que cobran Y bebiendo y cobrando No se enteran los negros de lo parias que son Cobra ley Es que duerme Ahora parece que está más despierto Oye, pero no le des vueltas No se vaya a caer ¿Te das guardo? Bah, sería muy poco caballeresco Me las das esta noche a mí solo, mujer Despierta negro Te viene blanco Desde el navío Está mirando Son dos cocuyos Sus ojos claros Dos soloteros Que van de paso El blanco tiene La nave al paino Si está despierto Como un alano Como un alano La noche es negra La noche es negra Muy negra El negro Lo drubi que drubi Que drubi Y el blanco Bela que me da Noche Noche Que sale la luna Negro Noche Despierta 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 Y al otro día Y al otro día Te lleva al barco Te soba el cuero Te quita el mando Te da la pega Y engorda El amor La luna La luna es blanca Muy blanca La luna es blanca La luna es blanca Muy negra El negro Trubi que drubi El blanco Bela que vela Noche Noche Que sale La luna Noche Que sale Despierta 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 Cualquiera Despierta Un negro Cuando está Con la bodorra Despierta Despierta Negro Despierta Que te van A limpiar La ropa Hola Simpson Guten Tag Como la taberna Como la taberna Para que yo me la beba Sin que nadie Me haga sombra No hay quien sirva Anda por dentro El amo No La señora Oye Leandro No creas No creas que estoy bebido Ni gota Mucho cuidado No entiendo A ti te gusta Marola Más que los otros A ti te va a costar Esa broma Un disgusto A ti Leandro Bueno 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 Y a ti Que te importa Te debo Muchas azumbres Y aunque he sido Un poco tromba Yo no soy Ningún pirata Como Juan de Guía Hola Eso me va interesando Una mujer Es la soga Donde muchos Que pretenden Hacer Títeres Se ahorcan Eso me interesa Menos Pero ven acá Cacheterrosca No has notado Desde ayer Un cambio grande En Marola Desde ayer Precisamente Un cambio Pero en qué forma Desde Tormenta A bonanza De Displicente Amorosa Calla Habla claro Claro Como luz De aurora Te habló Marola De un bulto Que en un peñón De la costa En una cueva A diez millas Está escondido Entre rocas Nada me dijo No tarda En decírtelo Dos horas Es tabaco Cocaína Valdrá un millón Esa droga Como se vende De ocultis Vale mil duros La onza ¿Y a mí Para qué me buscan? Se precisa Una persona Que no tenga Nada que temer Que se adiestra En la boga Y que tenga Algún motivo Para callarse La boca ¿Yo qué motivo Tengo que callar? Una pasión Borrascosa ¿Y el precio De que me quieras Es ese? Uy Pobre paloma Para que piques El precio Es una mujer hermosa El cebo Es una mujer hermosa Que te niegas Ya no vuelves Por aquí Que aceptas Y fracasa La aventura Porque es algo Peligrosa Ya no vuelves Por aquí Que triunfas Llena él la bolsa Y ambos levantan El vuelo El cóndor Y la gavieta Ya no vuelves Por su casa Que sabe Dios Donde pongan ¿Entiendes hombre? Por todos los caminos Se va a Roma Déjame abuelo Tú siempre Surciendo Negras historias Óyeme Si no puedo Cállate No te acomoda Que sea verdad Si no es verdad Pues ahora Te convencerás Leandro Cuando de sus labios Oigas Que por un beso Una noche En el mar Boga Que boga Con la carga De un delito Donde te juegas Es la honra Esa mujer No es un áspis Es un áspis La pozoña Me quiere A mí te quiere Pobre Leandro Ya abrió la rosa Me lo dijo con los ojos Me rechazó con la boca En fin Leandro Me voy Ayer Te agradezco la zozobra Que en mi corazón Pusiste con intención cariñosa Luz en tu frente Quisiera poner Donde tanta sombra Luz en mi frente Luz clara como la luz Luz de aurora No puede ser Esa mujer Es buena No puede ser Una mujer Malvada En su mirar Como una luz Singular Y visto que esa mujer Es una desventurada No puede ser Una pulgar Sirena Que envenenó Las horas de mi vida No puede ser Porque la vi Porque la vi Rezar Porque la vi Querer Porque la vi Llorar Los ojos Que lloran No saben mentir Las malas mujeres No miran así Temblando en sus ojos Dos lágrimas vi Y a mí me ilusionan Que tiemblen por mí Que tiemblen por mí Que tiemblen por mí Sé piedosa con mi amor Porque no sé fingir Porque no sé callar Porque no sé fingir Que tiemblen por mí 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 ¿Otra vez aquí, marinero? ¿Algo me tendrás que decir? Nada. ¿No me dices, te quiero? Eso no tendré que mentir. Mira que me tienes a punto para obedecerte a tu antojo. Nada, marinero. Un asunto en el que yo pruebe mi arrojo. Un absurdo. Un delito. ¿Cómo he de pedirte esas cosas? Es que tu mujer, necesito saber que de contento rebosas. Que una confianza infinita tengas en mi fe y en mi amor. Vete, marinero. No. Quita. ¿Alguien puede ver, pescador? ¿Y si no nos vieran? ¿Tú quieres hoy salir a la mar? Cállate, loco. ¿O prefieres ir bajo la luna, abogada? Solo que te vayas muy lejos. Lejos. ¿Y contigo? Vale. Habla. Seguiré tus consejos. No, Leandro, no los pedís. Qué insensatez. ¿Cómo me de ir? Vete, por favor. Dímelo, Marora. ¿Me quieres? No te de querer, pescador. Así. Así me gusta, Leandro. Que tú la mimes por todos. Y así no habrá más que días de paz en los matrimonios. Se equivoca usted. Antigua. ¿Antigua, dices? Y es poco. Patrona, me has de llamar mientras viajes con chinchorro. Miren. Miren la mosquita muerta, la que ni un plato viejo ha roto. Son míos. No le importa si los cuido o los rojo. Patrona. ¿Qué? Nada. Ya. Si ya me doy cuenta de que molesto. Pues por eso precisamente. Me quedo. Oye, rumboso, ¿me convidas a un invito de Ginebra? No. Ay, pues qué bobo. Porque le iba a pedir a doña Dulcinea del Toboso mil perdones por el lío que hay en el armén. La perdón. Váyase ya enhorabuena. ¿Perdón? ¿De qué? De un sofoco que le ha dimos y una tunda que le ha propinado su esposo. Anda, que si llega ahora. Pero yo mutis. Y a bordo. ¿Quién te ha pegado? ¿Quién puede? Chinchorro no me pega a mí. ¿Quién digo? Ay, no te he dicho que es su esposo. No, es verdad. ¿A ti? ¡Átáquelo! Dos rapos. Y de los gordos. ¿A ti, Marola? Y la tiro para el suelo, menudo jorgónico. ¿Y cuál está? Voy, voy, voy. Yo que te veo muy orgulloso, ¿eh? Marola, ¿por qué no me dices que es verdad? Y yo le hago. No le hago. No, si me quedas. ¿No sabes ya que te adoro? Vete, por favor. No puedo dejarte a solas con ese ogro. Le disputaré abocado a su presa. ¡No! Dime pronto, ¿de quién Guido te robó? Yo soy de un puerto lejano, donde el amor es un torbo contubernio de mujeres que ponen precio al tesoro de sus caricias. Y de hombres que las buscan al retorno de sus cruceros tan largos que el olvido es fruto propio. De allí nací, de mi madre y de un marino bisoño. Crecí tirada en el puerto como un pájaro gallo. De esos que apenas consiguen lo que les sobra a los otros. Pero que cantan, no sé si de alegres o de tontos. De tarde en tarde venía al puerto un velero corso y el capitán me buscaba. Y en hallándome a comodo, ponía un beso en mi frente, me daba unos luises de oro y a navegar. Días, meses, años también. Siempre callado, siempre a gusto. Hasta un día que volvió tan cariñoso. Había muerto mi madre en un hospital. El logro de aquella vida tan triste era un final tan desastroso. Y el capitán me llevó con él de un puerto a otro hasta barrar en el pueblo. Y aquí estamos. Y eso es todo. Es tu marido. Es mi padre. Yo le hablo o le perdono. Tú callarás si me quieres como yo. Soy dichoso. Tiempo a tiempo, callarás. Como tú mandes, obro. Pero antes, he de salir a la mar. No seas loco. A retirar ese fardo de cocaína. Tú solo. Para arrojarlo a la mar. ¿Y el peligro? No hay peligro. Pues vámonos juntos los dos. ¿No me llevas? ¿Tú lo quieres? A las once en los escollos del rompeolas y luego... ¿Por qué no sabes? Tus ojos me lo dijeron, mujer. Pues sí. ¿Y quién no? Un viejo alcohólico. Marola. Leandro. ¿Me quieres? ¿Y tú? Te adoro. El cubierto, el cubierto que me han dado, es decir, otro peor. De los tres palillos, no traigo más que dos. Anda, si aquí hay otro, con anchoita y todo. Esta no es de Santoña. Que no digan que el vecino es abusor. ¿Pero qué miro? No, Rifalda. Tú aquí en la taberna. Qué honor para la taberna. Claro. Esta es la demostración. Que la taberna vale más que el café del vapor. ¿Qué más quisiera? La prueba está en la recaudación. Eso sí que me trae loco. ¿En qué consiste, señor? Que no eres atractivo como Marola. Es que, caray, yo no me voy a dejar pellizcar en el pantalón. Oye, ella tampoco, ¿eh? Si tú me quisieras hacer a mí un favor... ¿Consiste en mí? Ya lo creo. Como no hay sábado sin sol, ni negocio sin anuncio, ni anuncio sin altavoz. Si tú me hicieras un poema anunciador como ese de la taberna y lo cantaras desde hoy, ¿verías entrar a la gente en el café del vapor? No es posible. ¿Y qué hace falta? ¿Hace falta inspiración? ¡Inspiración! Yo te veo con esas pintas de charlot y es que no se me ocurre un inverso. ¿Por qué no quieres, ladrón? En el café de Ripalda. ¡Qué elegante lechador! ¿Se sirve el café con leche? ¡De burra! ¡Oye, no! ¡Eso es no! ¡El café de Ripalda! ¡Qué más tuerzo lechador! Vamos a dejarlo, galán, que hoy no estás en voz. Es que no consiste en mí. Consiste en Marola, en su atracción. Pero tan atractiva es Marola. Como el imán, como el sol. Marola llena el ambiente de alegría y de emoción. Marola ríe y la gente ríe a su alrededor. Marola canta y en torno suyo canta un orfeón. Marola se pone triste y todo el mundo entristeció. El día que muera Marola... Muere hasta el apuntador. ¿Qué se dice de Marola? Fíjate en ella, melón. Ella me conoce vecino. Dirás el competidor. Como guapa, así que es guapa. No me avergüence, por Dios. Tenía muchos deseos de verme a su lado yo. Tantas gentes haciéndose lenguas. Marola. Siempre Marola. Marola de voz en voz. Y yo diciéndoles a todos, ¿y qué es Marola? ¡Atención! Marola resuena en el oído como una caracola que tiene dentro el mar. Marola por fin me ha convencido. Me explicó su oreola brillante y popular. Marola jamás les dio movidos para esos objetivos que escucha por doquier. Si tiene su casa nombre y fama, ¿será que sirve el ama, CPP? En la mía sirve el amo. Y no va ni con reclamo. En la tuya lo que ocurre. Es que el público se aburre. Pues cualquiera pensaría. Que hay conciertos en la mía. No hay orquesta negra, no la. Porque basta con Marola. Si fuera soltera, podría Marola ser la cafetera del papo. Si fuera soltera, sería Marola tuve cartelera de mi amor. Macaco. Peñeco. Pobrete. Toquete. Poboso. Poboso. Retino. Si llego. Vamos a jugar la calla o cruz. Marola no es una lotería que sale en una bola premiada sin premiar. Marola, su gusto escogería si fuera libre y sola y hubiese de opinar. Marola, si un día te decides, te pido que no olvides que estamos a tus pies. Si un día te haces, no me asusto, tendrá que ser a gusto en los tres. Bonita. Salada. Rosita. Morada. Es este brochar el buen humor. Gitana. Graciosa. Barbiana. Graciosa. Para enroquecerme de rubor. Macaco. Peñeco. Pobrete. Pobrete. Pocoso. Pocoso. Retino. ¡Petino! Sálganse a la calle, por favor. Marola merece la reola que tiene en canta breve a su el chito singular. Marola no sabe a quién merece que cada día crece su fama popular. Marola jamás les dio modinos para esos adjetivos que escucha por doquier. Si tiene su casa, nombre y fama, será que sirve la mapepe. En tierra la cofradía y en la taberna no hay nadie. Algo ocurre aquí. Marola. Todos te buscan. Quieren matarte. ¿A mí? ¿Por qué no te vas? No sería marco barro. Son muchos. ¿Y me amenazan? Porque ayer me maltrataste. Se han enterado por foya. Por las mujeres. No saben que todo fue una comedia. Bra. Hacé que me satisfacen. Que ellos sabrán defenderte el día que yo te falte. ¿Y Leandro? No ha venido. Mentira. ¿Vendrá más tarde? Le he visto entrar y salir. No te atreviste a hablarle. ¿Por qué exponer a muchacho tan noble? Tan noble. Tan agradable. Tan simpático. Ya. ¿Te burlas? ¿Cómo había de burlarme? De nada que a ti te guste. De nada que a ti te agrade. Si eres el vivo retrato de tu madre. Y ella me dio en tu persona la esperanza de salvarme. Déjame que te contemple cerca de mis ojos. De nada que a ti te agrade. 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 Piénsate en mí. De nada que a ti te agrade. De nada que a ti te agrade. De nada que a ti 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 agrade. ¡Juera! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vete! Yo no soy un comarde Ya lo sé, Juan de Guía Pero estoy esta tarde Que ni yo me comprendo Yo en cuestión de mujeres Soy un poco corsario Y la locra si quieres Porque yo te lamento Si supieras Juan de Guía Que yo sé que no es tu amante Eso no lo esperaría Este momento haré antes Si el precio me conviene Yo compro a esa mujer El precio de esta venta Lo vas a conocer Si sale tu arca de noche a la mar Y en ella tú solo me vas a buscar Un fardo en un punto que yo te diré Delante de todos te la entregaré Delante de todos Palabra de honor Pues esta es mi mano Muchacho valor Marola, ¿qué quieres? Que cumpla con su obligación Patrona, otras dos copas de ron De esta manera le has defendido de los ataques de ese batido Muchacho Déjale hablar Granuja Chico, te va a matar Bravo, que venga Le desafío ¿Sabes que tiene coraje el crío? Críete infame Pero contesta Y tú gallina Que fuerza es esta ¿Y hablo de chico? Váyame loco Suéltame, coche No bregas poco Eres un valiente ¿Quieres un vaso? Soy un muñeco No me hacen caso ¡Váyame loco! 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 ¡Gracias! 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 ¡En la taberna del puerto! Desde que no hay tabernera, los marineros asoman y no hay cuidado que beban. En la taberna del puerto, los vinos saben ausencia, las horas huelen a envidia y los hombres, si los hubieran, maldecirían la noche de un sábado de galerna, que un marinero consario se llevó a la tabernera. ¡Gracias! 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 Vi, aquí cerquita, retrochero. ¿En qué calle? Eh, que le sirve un tabernero. ¿Pero dónde? Con una mala, así. ¿Dónde estás? Ven acá, jodío. Dale un abrazo a tu nesca. Ahora voy. En la calle del río. Adiós. ¡Son míos! ¡Sardino! ¡Sardino fresco! Bueno, aquí vosotros no habéis visto nada. Eh, venga, vamos donde quise las barbas. Vaya un plan. Pues no le mires ya la vio. ¿A dónde va ese gentío? Aquí viene. Aquí está. ¡No! 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 No te acerques, no me persigas, apártate, perdona. No me acerques, no me maldigas, perdóname. ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Miradlo! ¡Haba! ¡Gran boca a la escamparía! ¡Está borracho! Y si el anteojos de jarabería es a la pareja y a otras dos, una de guardias. ¿De guardias? ¡Carabineros! ¡Juan de Guía! ¡Pero cómo se han salvado! ¡Lista en gorras! Jajaja ¡¿cómo se han salvado? No se salvaron. Se perdieron. no los salva ni el dios ese en quien creéis porque yo no creo en nada mientras que no vea su justicia algo más claro Juan de Guía, ese pirata quiso asociar a Leandro para que fuera en la barca retiraron al hijo que en cierto lugar estaba escarpado y tan seguro que sólo por mar se alcanza pero Leandro y Marola se amaron con vida y alma concertaron el ir juntos a retirar la canasta saltó la galerna el viento rasgó la vela rizada y a la deriva unas veces y otras bogando con ansias alcanzaron los escollos de la cueva suspirada un golpe de mar sin duda los descuajó de la barca que las olas esta noche arrojaron a la playa y allí en la cueva quedaron presos por tierra y por agua el marinero valiente la tabernera bizarra y el alijo que al hallarlo sin fuerzas esta mañana les acusa de un delito que sólo hurdió ese canalla Juan de Guía es el culpable el culpable ese perro sin entrañas si yo lo sabré que he sido mastín de la misma casta aquí está la escampadilla marola bestia miradla ¡Muchacho! La perdición, ese hombre te buscó Nada se pierde en la vida Cuando se encuentra un amor No No ¡Verdóname, Marúa! ¡Padre mío! ¡Padre mío! Yo he sido un hombre ininfame Un padre en mi nacido Y hoy sé cuánto te quiero Después de te querido ¡Padre mío! 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 Gracias. 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 Gracias.